Es uno de los productos que mayoritariamente es exportado al mercado internacional. El mejillón chileno, más conocido como chorito, ya está presente en muchas preparaciones típicas de la gastronomía de nuestro sur, a lo que actualmente se suma que están incluidas en la comida para niños y jóvenes que están adcritos a través del programa de la Junaev, esto por su importante contribución nutricional en omega-3, vitaminas, entre otros. Uno de los grandes hitos del año 2018 fue haber podido incorporar los choritos en el programa de alimentación escolar de la Junaev, Región de los Lagos, trabajo que hicimos en conjunto con Junaev, con la industria y con el gobierno regional, de manera que hoy día 144.000 niños en 900 establecimientos de la región de los lagos tienen una vez al mes productos del mar. Lo interesante de eso es que efectivamente estamos entregando uno de los productos con las mejores cualidades nutricionales que provienen del mar a la alimentación de los niños, así los niños están primero y comen mejor. ¿Qué estamos haciendo este año? Estamos trabajando fuertemente en la región de Los Ríos y en la región de Valparaíso, de manera de aquí a final de año poder tener la buena noticia de que también estas dos regiones se van a abrir y vamos a poder incorporar también los choritos en el programa de alimentación escolar de los niños de estas regiones. Chile es el principal exportador del mejillón al mercado internacional, al que se suma que la región de los lagos se entrega como industria un importante porcentaje de lo que se va al comercio exterior. Además, generan ventas que superan los 189 millones de dólares anualmente. En términos porcentuales, casi el total se exporta al consumo nacional, es muy pequeño. Solo lo que se ha hecho como esfuerzo en la Junaeb ha sido de alguna manera importante y la proyección de eso tiene un crecimiento. Si nosotros logramos consolidar un consumo institucional en Chile, de mejillón, podríamos decir que estamos aportando como un 5% de producción total. Bueno, la idea es que el chorito sea un producto también de consumo masivo en Chile. Es un producto super conocido en países como España, Francia, Bélgica, bueno Estados Unidos también y ni hablar en el Asia. Entonces, ¿por qué no consumirlo acá si acá es donde se produce? Todo el producto que tenemos acá de primer nivel se va a mesas, también de primer nivel en el mundo. Entonces queremos que las mesas de nuestro país, de nuestra comuna, de nuestra región, tengan este producto disponible. Los importantes números e importantes propiedades nutricionales que el mejillón o chorito tiene en la alimentación diaria ha hecho que la Asociación de Restaurantes y Turismo, Agatur, realizará una importante actividad en la que se venderán platos con este delicioso producto en diferentes locales comerciales. Hemos considerado acercarnos a los productores directos y poder tener nuestros platos un producto de muy buena calidad. La actividad se va a desarrollar en todos los restaurantes asociados nuestros, que tienen un sello Agatur. Cuando vean este sello en la entrada de los restaurantes, quiere decir que van a encontrar el caldillo, el chorito, mismo precio, en todos los restaurantes de 2.000 pesos. La idea es que todo el mundo se acerque a los restaurantes y prueben estos productos de muy buena calidad y productos locales que nos interesa difundir y que la gente conozca esta calidad de producto. No cabe duda que el importante valor comercial y nutricional que el mejillón tiene lo posiciona como uno de los productos más exportados después del salmón a importantes mercados como el asiático, a lo que se suma el importante arraigo que tiene el chorito en la región de los lagos.